A Tilcara no vamos, desde allí vamos a hacer el viaje a la Virgen. ¿A Punta Corral? A Punta Corral. ¿Son todas una familia? Todos somos familiares, estamos hijos, hermanos, sobrinos, primos, vecinos. Una costumbre que hace bastante que vienen ya, ¿o no? Hace como tres años retomamos, antes sabíamos subir, pero dejamos un tiempo y bueno, volvimos hace tres años, tercer año ya. ¿Y los más chicos se suman también al ascenso a la Virgen? Sí, la más chiquita que tenemos ahora es ella. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen? Nueve, diez. ¿Y qué le van a pedir a la Virgen o por qué suben? Salud, trabajo, que siempre hace falta eso, y después más bienestar y subir para verla. ¿Deben ser uno de los primeros? No, ya creo que hay gente allá. Hay muchos que han subido ya, creo que a principios de semana, ¿no? Sí, ya comenzamos. Ya hay varios. Mucha suerte, ¿hasta cuándo se quedan allá? Hasta el domingo, que bajamos también con la Virgen.